Chiapanecos mexicanos, frente a su pueblo para vitorear a los héroes de nuestra independencia nacional. El gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Chiapanecas y chiapanecos, vivan los héroes que nos tienen patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Fray Matías de Córdoba! ¡Viva la paz! ¡Viva Belisario Domínguez! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la justicia! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la honestidad! ¡Muera la corrupción! ¡Viva la igualdad de género! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva el humanismo mexicano! ¡Viva la cuarta transformación de México! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! 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 ¡ Gobierno de Chiapas